¿Qué es la emancipación? La emancipación es una forma legal para que un joven de entre 14 y 17 años se libere de la custodia y del control parental. En muchos sentidos se considera legalmente como un adulto. Está regulado en los artículos 240 y siguientes del Código Civil. ¿Cuántas formas hay de acceder a la emancipación? Hay varias formas. Tres principalmente. La emancipación por mayoría de edad que sería al cumplir los 18 años por concesión de quien ejerza la patria potestad y en la que el menor tiene que estar de acuerdo, tiene que ser mayor de 16 años si no se le concede y puede realizarse de dos formas. La comparecencia ante el encargado del registro civil o mediante escritura notarial. Y la tercera que sería la concesión judicial. La solicita el mayor de 16 años y se otorgará previa audiencia de los progenitores y siempre que se den una serie de circunstancias. Una de ellas es que el que ejerza la patria potestad conviva con una persona mediante matrimonio o unión de hecho. La segunda forma es que los progenitores residan de forma permanente en localidades diferentes. Y la tercera es que existan causas o el menor considere que existen causas concurrentes que ponen en peligro el ejercicio de la patria potestad respecto de él. La segunda forma es que los progenitores residanos que ponen en peligro el ejercicio de la patria potestad en peligro el ejercicio de la patria potestad.